Está instalado y funcionando Squid Y ahora vamos a bajar el plugin Para realizar filtraje de contenido Entonces me conecto a internet Ya tenemos corriendo de arranque Ya tenemos habilitado nuestro proxy web Pero ahora necesitamos la parte de filtraje de contenido Entonces eso no lo hace Squid por sí solo Hay que buscar una añadidura Entonces vamos a usar Este software que se llama Dance Guardian Que es una extensión a Squid Para hacer filtraje de contenido Entonces este Bueno hoy vamos a ver como se hace eso Primero necesitamos descargarlo Descargar los fuentes Entonces este Vamos a ver aquí Entonces Aquí está Vamos a bajar este Dance Guardian 2 12.03 Ok Está pequeñito Son las fuentes Vamos a pasarlo a nuestra máquina virtual Para esto voy a usar Este El WinSSP Entonces vamos a ver 122 158 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 168 164 174 184 184 este que está aquí está Dance Guardian vamos a subirlo ok, ahí lo tenemos a la máquina virtual, sí, en el directo de RAIS a ver, ahí tenemos entonces las fuentes entonces pues vamos a compilarlos e instalarlos ven zip dos Dance Guardian entonces ahí está, luego hacemos tar, xbf Dance Guardian ok bueno, nada más extraer del tar es traer los archivos esto nos generó un directorio que se llama Dance Guardian nos cambiamos a ese directorio y bueno, aquí para bueno, ahí está las instrucciones para instalar aquí está este, casi pues es el procedimiento estándar de paquetes de fuentes no, es el 10, Confidu, todo make, no instalar entonces con eso no deberíamos de tener problema para confiarlo entonces vamos a a instalarlo de esa manera entonces vamos a punto diagonal, Confidu ok, ahí está la configuración entonces ahora hacemos make para compilar empieza a compilar las guardias y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, este, este Squid Guard es otro proxy para hacer filtraje de contenido para Squid. De hecho, en cursos pasados, este, lo llegamos a utilizar en lugar de Dance Guardian. pero como ya no le dan mantenimiento ya en la última vez que lo usamos nos dio muchos problemas porque no corría bien entonces ya lo dejé de usar desde el semestre pasado entonces ahora usamos Dance Guardian este otro proyecto ya decayó un poco pero aquí venía una serie de listas negras que nos pueden ser útiles entonces hay dos para mantener una lista negra se requiere trabajo porque alguien tiene que estar actualizándola entonces hay dos tipos de listas negras las que son gratuitas pero la desventaja es que no se actualiza muy frecuentemente y las que son de paga pues las que son de paga se paga una suscripción y la ventaja de estarlas pagando es que pues hay alguien que a cambio de que se le pague pues está manteniéndolas actualizadas entonces en esta en esta que se llama www.getlebladins.com entonces hay listas negras comerciales digamos que en algunos lugares pues sí conviene pues hacer un pago a cambio de tener las listas negras actualizadas pero nosotros no podemos hacer eso lo que vamos a hacer es bajar alguna de las listas negras gratuitas que hay por aquí pues en particular la que hemos usado en el pasado es esta de Chalas y aquí vienen aquí vienen las las listas negras vamos a descargarla es una lista pues más o menos completa de sitios de internet clasificados por categorías ahorita la vamos a de hecho ya debo de tenerla por ahí descargada la voy a vamos a buscarla y la pasamos de una vez a la máquina virtual entonces el sistema y 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 ok pues vamos a descomprimirlo entonces vamos a dar 7xbf ok entonces fíjense me genera un directorio dl donde están las listas negras si nos vamos a ese directorio están este por categorías están las categorías de listas negras por por ejemplo digamos de anuncios páginas agresivas páginas de relaciones con alcohol con dpns anónimas etc etc y en cada categoría hay un archivo a ver por ejemplo si nos vamos a no sé hacking por ejemplo este están dos directorios uno que es de dominios verdad o sea son dominios que tienen que ver con hacking o el otro directorio es de urls entonces en las listas negras puedo bloquear por dominio que sería bloqueo todos los todo el dominio completo o por url porque puede ser que este no quiero bloquear todo el dominio sino solamente ciertos urls por ejemplo es el caso de no sé youtube a lo mejor en youtube hay videos que tienen que ver con hacking y eso los quiero bloquear entonces bloqueo los urls pero no todo el dominio en youtube porque el resto si me interesa que se pueda acceder entonces se pueden bloquear en ambos niveles por dominio y por url si me voy a dominio se ve en domains ah no perdón ese es un archivo ya este en domains está pues es una es un archivo de texto donde en cada línea es un dominio que tiene que ver con hacking entonces este este aquí se observa es una lista muy grande de bueno se van a sacar hay otras más grandes de sitios que tienen que ver con hacking entonces este listo ese es de dominio y el de url pues como se imaginan es un archivo donde viene una url por línea y esto ya son de urls específicas que tienen que ver con hacking por ejemplo y así podemos encontrar por bueno para cada para cada este categoría por ejemplo este spyware spyware también viene un archivo domains y uno de urls entonces si hacemos more spyware names este ahí está no tienen que ver con con spyware no bueno ya tenemos ahí entonces las listas negras ahora como configuramos as guardian para que use esas listas negras entonces este si se acuerdan nos vamos a cambiar a user local etc dance dance guardia entonces nos cambiamos a listas nos cambiamos a blacklist ok tendremos que entonces copiar la lista que queremos añadir a dance guardia copiarla a este directorio por ejemplo vamos a suponer que queremos copiar bloquear todos los sitios de hacking entonces vamos a hacer una copia recursiva de a ver era root vele hacking aquí aquí ah no pero bueno necesito ok entonces ya tenemos ahí la lista negra de hacking no entonces ahora lo que tenemos que hacer es añadirlas ah donde estaba ah donde estaba ah no ah no dejen ver cual era el archivo a ver que le añadirlas ah 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 ahí es decir aquí ah ah no Ok, entonces, vamos a editar este DI Ban Exit List La lista de sitios prohibidos Esto está todo comentado O sea, no tiene ningún dominio prohibido Pero entonces vamos a poner Punto, include Y la ruta, donde está la lista Sería User, Local, GTC, Dance, Guardian List Black List Hacking Ok Ahí decimos que incluya los dominios de la lista negra de hacking Entonces grabamos esto Y ahora nos vamos a Banet URL List Y hacemos lo mismo, pero con URLs Ponemos Include User Bueno, voy a copiar el registro Blacklist Blacklist Hacking URL ¿No tienes alguna A, no? Sí Ok Creo que es lo único que necesitamos hacer Y ahora necesitamos User User A ver Quién es lo primero que debe hacer Un 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 Ok Ya está Entonces Vamos a arrancarlo Creo que no vamos a correr así Tenemos que ¿Cómo se llama? Sí, está corriendo como No tiene permisos para abrir ese A ver, a lo mejor no existe Us Ahora vamos a volver a intentar cogerlo Ok, entonces, permisos Ahí está Bueno, vamos a ver si está corriendo Ahí está corriendo Dance Guardian Ok, necesitamos ahora modificar nuestra regla del firewall Porque damos acceso al proxy, pero al squid Entonces ahora el acceso que le vamos a dar es al 8080 Que es el puerto de Dance Guardian Necesitamos modificar ese ¿Se acuerdan? Ese lo habíamos puesto aquí Entonces lo vamos a modificar Entonces el puerto ahora va a ser el 8080 Entonces lo corremos Ok Pues vamos a probar En teoría ya está funcionando Dance Guardian Vamos a probarlo con nuestro cliente de Windows Ops, está instalando los teléfonos siempre en el momento más oportuno espero que termine rápido a ver dudas hasta aquí entonces acuérdense nada más hay que descargar la lista negra copiar la lista negra al directorio de Blacklist y luego editar cuando dice BANETS, DOMAIN, NO SITES, LIST hay que añadir la ruta donde está la lista de dominios y en el BANETS, URL LIST hay que añadir la ruta de los URLs que están bloqueados y así por cada lista negra que yo vaya a añadir hay que hacer lo mismo yo puedo crear mi propia lista negra lo único que tengo que hacer es poner un directorio con el nombre, como le quiera llamar la categoría, un archivo que se llama DOMAIN, si ahí pongo la lista de dominios que quiero bloquear, y en URL o sea, otro archivo URL y las listas de URLs y ya, si de simple es crear listas negras le que nos Gracias. Gracias. ¿Cuál era el del...? User local bar. User local bar. Log. Transguardia. Ahorita no tiene nada porque no lo hemos usado. Aquí deberíamos de ver conforme alguien fuera bloqueado, ¿no? Sí, desde la página que intentaba entrar a un sitio prohibido, ¿no? ¿Cómo? Sí, desde la página que intentaba entrar a un sitio prohibido, ¿no? Sí, debería aparecer en la bitaca. Cuando alguien intentó entrar a un sitio prohibido, ¿no? Y no lo marca... No hay como una blacklist de equipos. Creo que te habías escuchado que uno está igual tiene eso, ¿no? Que un equipo intenta iniciar uno de esos sitios después de... No sé, dos veces lo manda a una blacklist y ya no les deja conectar al internet. No, esto no lo hace. El Transguardia no lo hace. A ver, ya está. Vamos a arrancarlo. A ver, vamos a buscar un sitio para que esté en la lista para probar con este sitio. Vamos a ver este... Vamos a ver este... Vamos a ver este... Vamos a ver este... Vamos a ver... More... ¿Dónde está ahí? No, no. 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 por cierto por ejemplo este vamos a probar este con el ok, vamos a hacer que cambiar la configuración del internet porque ahora el proxy va a estar en el puerto 8080 entonces vamos a panel de control y conexiones de red y ahora vamos a opciones de internet y en conexiones configuración de LAN y ahora el puerto va a ser el puerto 8080 vamos a aceptar vamos ahora al navegador ah, ¿saben qué? tenemos bloqueado en IP tables tenemos conectadas bueno no, más bien no abrimos las conexiones del firewall consigo mismo o sea, esas las va a tirar IP tables necesitamos corregir eso o sea, todas las conexiones del equipo consigo mismo las permita porque eso vamos a poner conexiones locales entonces necesitamos poner aquí IP tables y 127 001 ¿no? sí porque si no me la va a bloquear la conexión del danceguardian con el spirit otra vez vamos a probar detrás no, hay que le pasen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.